Hola a todos, bienvenidos a The Growing Show y Ruben Mujova. Hoy vamos a hacer el análisis del Energy Music Box B2, uno de los dispositivos más pequeñitos que tiene la marca española en esto del sonido conectado. Lo cierto es que es un altavoz que nos ha dejado buenas sensaciones en lo que se refiere a diseño, un diseño muy compacto, muy ligero, bastante atractivo, sobre todo el modelo rojo que hemos podido probar nosotros y lo cierto es que es muy cómodo de transportar, entra prácticamente en cualquier mochila, bolsa, donde tengamos un pequeño hueco, entra, su forma yo creo que es muy adecuada para este tipo de dispositivos y además busca ser de lo más pequeño y de lo más portable que tiene esta marca en el catálogo y que podemos encontrar en muchos de los dispositivos del mercado. A nivel de precio, lo que voy a comentar antes de la calidad para que se entienda un poco por dónde van a ir los tiros de la calidad, es un dispositivo que cuesta unos 20€ con todo lo que eso conlleva. Tiene una batería que más o menos nos va a dar unas 5, 6 o 8 horas de reproducción, depende del volumen, depende del dispositivo Bluetooth que esté funcionando, depende de varios factores, pero andará más o menos por esos rangos. También tiene entrada de audio de Jack de 3.5 como prácticamente todos los altavoces y se carga igual que muchos de los altavoces que hay en el mercado con la interfaz micro USB. Para mí uno de los mayores aciertos que tienen muchos de estos dispositivos porque si te vas de viaje, al fin y al cabo con el mismo cargador que tiene la mayor parte de smartphones del mercado, podrás cargarlo. Bueno, como puntos también a tener en cuenta y a marcar, tenemos 6 vatios de audio RMS y lo cierto es que se nota mucho una potencia muy justita. En general es un dispositivo para un audio, digamos, limitado, para escucharlo muy cerca. No penséis que es un gran altavoz Bluetooth, de hecho hemos probado altavoces similares que nos han dado mejores experiencias, incluso, bueno, algunos como el Philips BT 1300 que ya nos hemos comentado varias veces que nos gusta, os dejo el enlace en la descripción. O incluso el Blue Radio que hemos probado hace unos meses, sí que es cierto, que en el caso del Blue Radio es un dispositivo mucho más grande, con lo cual, bueno, hay que valorar las dos cosas. Tiene más potencia de sonido y cualquiera de los dos suena mejor en los graves. Es el punto más importante que le he notado en falta a este Energy Music Box P2, es que realmente los graves son bastante malos, el sonido en general es un poquito apagado. Evidentemente mejora mucho, con mucho, el sonido de muchos altavoces que podemos encontrar en el mercado, dentro de los dispositivos móviles, incluso de las tablets, incluso puede que de varios portátiles, pero lo cierto es que si quieres realmente un gran sonido, este dispositivo no es el tuyo, búscate uno un poquito más caro, un poquito más grande. Si lo buscas para movilidad, pensado sobre todo, pensado un poco para el público juvenil, orientado al uso con el smartphone, mejora con mucho la mayor parte de smartphones de gama baja, mejora mucho prácticamente cualquier smartphone y sin ninguna duda es una compra muy recomendada para aquel que quiera un dispositivo muy ligero y muy fácil de transportar y que además tenga ese toque de diseño que sea relativamente atractivo a la vista. Hasta aquí este análisis muy cortito, espero que os haya gustado, no olvidéis de darle a me gusta, suscribiros y hasta el próximo vídeo.